Sí, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Sí, hoy en la sesión del consejo tuvimos ciertas quejas, ¿verdad?, de comerciantes del área, ya que ellos manifiestan que durante todo el año, pues, ellos están pagando sus impuestos y que para esta fecha se utilizan espacios de la vía pública, pues, para el tema de alquiler, para venta de sus comercios, ¿verdad? Entonces es un tema de reordenamiento. Estuvimos conversando con la tesorera y con el juez de paz para que cuando hagan estas asignaciones no la hagan frente de comercios que ya están establecidos, ¿verdad?, durante todo el año y no afecta así su actividad comercial. Ya ese caso se pasó a manos de Alcaldía, ¿verdad?, que son los que tienen que velar con el corredor de impuestos. Y de igual manera, una de las denuncias que recibimos hoy fue el tema de las vallas, que obstaculizan la visibilidad y también que estaban colocadas al frente a locales comerciales que están abriendo las puertas ahora pronto. Entonces es un tema que planteó moradores y comerciantes en el distrito de Boquete de que se tomaran ciertos correctivos y principalmente para esta fecha.